Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México en el indignado Acapulco del estado de Guerrero este sábado 7 de noviembre de 2015 En un extraño silencio de los medios, lo ha acontecido a una menor de edad, hija del conocido abogado Alfredo López Rosas Toda proporción guardada, acusa algunas similitudes con el aberrante caso del chacal de Acapulco Alejandro Brown Díaz, que auxiliado por su mozo José Refugio Cortés Juárez Secuestraron en el fraccionamiento Costa Azul a la niñita de 6 años de edad Mele Yuridia Mondain Segura A la que victimaron tras someterla a impublicables abusos deshonestos Era el mes de octubre de 1986, ante la denuncia de los padres de la chamaquita Jacques Maurice Mondain, Meph del Hotel Crown Plaza y Luz María Segura El personal de la tercera agencia del Ministerio Público y la entonces policía judicial, Seixian Wages En cuanto surgieron telefonemas pidiendo rescate y luego apareció el cadáver en un predio contigo a la casa de un político Dizque tomaron cartas en el asunto y ya hasta tenían confesos a unos albañiles El detective privado Sergio Castillo Lambrey Ubicó el criadero de perros desde donde pedían rescate Y tuvo la osadía de capturar al chacal de Acapulco el solito y al mozo José Refugio Que tuvieron que ser consignados ante el honesto juez cuarto penal Manuel Añorbe López Que no se dejó intimidar ni sobornar y les dictó autodeformar prisión de inmediato El junior millonario se la pasó de fiesta en el penal de las cruces Hasta que el penalista Enrique Fuentes León Compró en medio millón de dólares un amparo con dos magistrados de Chilpancingo Gilberto Arredondo Vega y Fuenos Amuido Alemán Avalados por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ernesto Díaz Infante y le vendieron su libertad Indignado el gobernador José Francisco Ruiz Macié Patrocinó la coadyuvancia del bufete jurídico de don Javier Olea Para esclarecer la sucia maniobra A la prensa guerrerense le dio miedo meterse en el caso Pero desde el Distrito Federal lo seguimos a profundidad Y Roberto Brown Díaz junto con dos magistrados fueron a dar a prisión En marzo de 1993 Mi librito Justicia sin ley Llegó a manos del entonces Procurador General de la República Jorge Carpizo Magrégor Gracias a su secretario Alfonso Navarrete Motivando la consignación sin detenido contra el ministro Díaz Infante Y el penalista Enrique Fuentes León En octubre de 1994 Se localizó en Houston, Texas a Fuentes León Pero del chacal Alejandro Brown ni sus luces Y en su caso en particular ya era cosa juzgada Vaya una ignominiosa aberración Por la que los abogados guerrienses ni pío dijeron Hoy veo con indignación y tristeza lo que le sucede al afligido abogado Alfredo López Rosas Su inocente hijita recién cayó en las garras de un pedófilo Que la tuvo plagiada en un hotelito Pero el personal del Ministerio Público y la Policía Ministerial Con su negligencia dolosa Permitieron la escapatoria del inculpado ¿Cómo no pensar entonces en hacerse justicia sin ley? ¿Usted qué haría si eso sucediera en su familia? Delicado para la flamante administración del gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores Obligado a poner remedios drásticos cuanto antes En la Fiscalía Estatal y el Tribunal Superior de Justicia Del Estado Libre y Soberano de Guerrero Felipe Victoria agradece que me sigan en Facebook y Youtube Compartiendo el mensaje Pero ya lo saben No lo digan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!